En poco más de una semana se va a celebrar el Día de la Mujer Trabajadora y vamos a hablar del machismo. El machismo es una emergencia global, un monstruo que cosifica, minusvalora, acosa, abusa y mata a las mujeres. ¿Quién dice eso? Pues es la opinión de un ilustrador, Javier Rollo, que después de escuchar las experiencias de 300 mujeres, reflexiona en un libro en forma de viñetas irónicas sobre lo que él considera como la extinción del homo machus. Javier Rollo es Javier Rollo, diseñador gráfico e ilustrador. Por sus obras le conoceréis. Confiesa que nunca ha podido respirar en ambientes cargados de testosterona y que no entendía el machismo hasta que se sumergió en él para dar a luz al homo machus. Tú ves lo que ocurre en la televisión, lo que nos dicen los informativos acerca de las muertes, de las violaciones, de los casos más graves, pero en realidad los hombres no tenemos ni idea de lo que es el día a día de las mujeres normalmente en este tema. Bienvenido al club. Ahora lo define como un atentado a la libertad de las mujeres y los hombres. Bueno, el machismo es un monstruo que cosifica, que violenta, que lo transforma a todo y lo lleva a ese punto del miedo y de la violencia, al lado más negativo de las relaciones entre hombres y mujeres. Es hablar de la falta de libertad y la falta de libertad del día a día, de las mujeres evidentemente, pero también de los hombres, porque los hombres muchas veces, por culpa de este monstruo y de este sistema monstruoso, acabamos no comportándonos como realmente quizá nos gustaría comportarnos. El primer paso del homo machus ha de ser situarse junto a las mujeres en los cambios socioculturales. Los hombres parece como que si nos hubiéramos quedado mirándonos así parados y dicen, ¿qué pasa? Todo se mueve, algo hay que hacer, ¿no? No puede ser que estemos aquí parados mirándonos el ombligo y, ¿qué pasa? Viene una feminista, tengo miedo. O sea, no tiene sentido. Esto es algo muy común. Cuando una mujer dice que es feminista o una mujer tiene carácter, el hombre parece como que le están quitando algo o le están agrediendo. ¿Pero qué me estás contando? Pues Javi Royo nos cuenta sus vivencias, los machismos cotidianos, los perpetrados por hombres y los que perpetúan las mismas mujeres. Hay una viñeta en el libro también que habla de la madre que le hace todo al hijo, ¿no? La madre le está diciendo algo así como, mira, aquí tienes tu desayuno, mi niño, no sé qué. Y el hijo le dice, va, pero con la cara está un poco frío, ¿eh? O sea, es este punto, ¿no? O el de las típicas jerarquías laborales. Los puestos de decisión y de poder normalmente siempre son los hombres y por debajo tienen mujeres fantásticas y súper profesionales que resuelven las cosas de verdad y están a pie del cañón. ¿Y qué decir de las risas y el porno en los grupos de ambigotes de WhatsApp? El porno da una visión de la mujer como si fuera un saco de patatas. Y los vídeos porno en los grupos de WhatsApp están continuamente, ¿no? Y todo está conectado. Al final, si tú estás pasándote vídeos porno por WhatsApp todo el día y viendo culos que se mueven y viendo a la mujer como un culo y unas tetas y no sé qué, solamente, pues tu cabeza está mal orientada, tío. O sea, ¿qué me estás contando, no? Podemos contar casos de manisplaining, la condescendencia y paternalismo con que ciertos hombres se explican ante las mujeres y algunos hombres. Le regalé un libro a cada uno y entonces el tipo, sin preguntarme nada acerca del libro, supone que hay alguien que ha hecho un libro sobre la masculinidad, sobre el feminismo, etcétera, podríamos entablar una conversación, el tío me explicó de peapa su idea del feminismo y del machismo y no abrí la boca porque no me dejó, ni me preguntó, ¿no? Y, claro, ahí un poco, para que veas que también te puede pasar. Sí, sí, claro, claro. Ahí te das cuenta. Aunque creo que hay muchos tíos también que hacen manisplaining a otros tíos, esto también hay que decirlo. Pero ahí me sentí muy mujer porque precisamente era sobre el tema del libro, ¿no? Pero su experiencia sobre machismo se queda corta. Desconoce los abusos y la violencia de género. Así que preguntó a sus seguidoras de Instagram a través de esta viñeta. Que es una pirámide donde, de abajo a arriba, van ocurriendo cosas cada vez más graves, hasta arriba, que de alguna forma habla un poco del sistema machista en el que vivimos, en el que una cosa abajo de callar a una mujer o hablar por encima de ella acaba justificando la siguiente, que es, por ejemplo, pensar que tienes derecho sobre las mujeres cuando sales de fiesta, por ejemplo, ¿no? Y a su vez eso te da derecho a una acción todavía más grave, ¿no? Y me sorprendió mucho porque en 24 horas recibí unos 300 mensajes de todo tipo contándome historias de acosos y de abusos. Y lo más grave de todo es que ellas, en muchos casos, no se lo habían contado nunca a nadie. Y ahí realmente, ese punto es como meter el termómetro y decir, ostras, esto es muy grave. O sea, realmente estamos hablando de una epidemia mundial silenciada muchas veces por miedo a que los otros, o tu entorno, o el resto del mundo, además de que te hayan cometido un abuso, un acoso contra ti, además te culpabilicen. Te das cuenta de que te envían historias desde lo más cotidiano, desde los tocamientos en un autobús, que no debería ser cotidiano, pero lo es, o del piropo o meterse verbalmente con alguien o empezar a acosar verbalmente a alguien por la calle, a cosas tan heavy llevadas al otro extremo de violaciones intrafamiliares, por ejemplo. Mujeres que hayan visto a un tipo masturbándose en la calle podría haber de las 320 historias exactamente así. Exactamente así. historias de mujeres que han sido acosadas en su entorno laboral por parte de un superior, podría haber otras 20 o 30. Historias de acoso dentro de la pareja o de chantajes, de acoso, de violencia dentro de la pareja, otras tantas. O sea, entonces, lo que intenté es reunirlas y hablar, intentar hablar de cada grupo. La conclusión de Javier Rollo es que el machismo es una emergencia global, que el remedio es reconocer su existencia y actuar en su contra, y la fórmula, educación sexo emocional y grandes dosis de empatía y diálogo, incluso creando grupos de trabajo al estilo de Alcohólicos Anónimos. Un grupo donde tú pudieras explicar lo que tú has vivido, cómo lo has vivido abiertamente, sin sentirte juzgado tampoco, como hombres, sin miedo a decir las cosas. Y básico, que los hombres tomen la iniciativa del cambio, cada uno a su estilo. Ahora, no esperemos que sean las mujeres las que nos cambien, seamos nosotros los que nos movamos, porque volvemos a caer si no en el mismo ejercicio de querer una madre que nos lleve por el camino del feminismo. O sea, pienso que es un camino que nos tenemos que construir nosotros y que además, como personas individuales, cada uno construirá el suyo. Porque, cuando hablamos de masculinidades diferentes, quiere decir que yo puedo entender la masculinidad de una forma y otro tipo se puede sentir masculino de otra diferente y que además, la riqueza está ahí, una mujer le puede atraer un tipo de masculinidad u otro tipo de masculinidad. ¿La única línea roja? Tu masculinidad no tiene que depender de la opresión de las mujeres. Posdata. No normalicemos la violencia de género. Si las 16 mujeres asesinadas en las primeras seis semanas del año hubiesen sido 16 taxistas, habrían saltado todas las alarmas. Lo voy a hacer billeta, te lo voy a acoger. Hazme, y dedícamela. Sí, 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 te lo voy a poner. Y lo hizo.